¿Qué estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti? ¡Suscríbete! Dale like, comparte, pon la campanita, pon todo para que te lleves esa tablet. Así es, y el vinil también de Shakira, dile. Ah, también, señor, el vinil de Shakira que estamos rifando, lo hicimos todo en uno porque así somos nosotros. ¡Aquí no rifamos al panda porque no es un tema! ¡Bienvenidos de vuelta a What the 40! Bienvenidos también al Wellness School, la dosis de buena onda para que tú continúes tu día de la mejor manera posible. Y tenemos en el día de hoy... ¿Eh? ¿Qué fue? Rosemary, por favor. Rosemary. ¿Eso fue lo que apareció? ¿El qué? ¿Qué fue? Yo no escuché. Es un reflujo que le subió y le puso mal. ¡Ay, Dios mío, señorita! ¿Y qué fue, muchachos? ¿Eso fue la gente? Oigan bien, a la gente le encanta decirle al otro que es que fluí, fluí, fluí y que viví la vida así, como un pecado, fluyendo en el río, en el mar. Así fluy, fluy. Pero te digo que hay que fluir, pero encontré una cita que creo que va más acorde a la realidad, porque es muy fácil mandar a la gente a fluir cuando tú tienes tu cosa organizada. Entonces, a veces, tú sabes, en la vida hay que fluir, pero fluir con estrategia. Usted no puede ser como una veleta que el viento lo lleva donde le dé la gana y ya vaya, viene, y vete para aquí, vete para allá, y cambia de plan, y cambia de idea, y cambia de trabajo, y cambia de pareja, y cambia, y cambia, y cambia lo loco. No, usted tiene también que tomar decisiones sabias, organizarse, pensar en un plan, es decir, ¿cuál es mi meta? Porque si tú terminas tirando muchísima pata voladora y haciendo muchísimo disparate, al final vas a desgastarte, todo tu estima se va a ver perjudicado por el mismo tema de que va a llegar un momento que vas a mirar atrás y vas a decir, yo no he logrado nada. Entonces, sí, muy bien fluya, es verdad, pero usted tiene que ser sabio y fluir con estrategia. ¿Qué opinan, chicos? Irma, mira, eso es lo nuevo ahora, que en todo el wellness code, como ellos o se quedan callados o el panda me dice algo malo del wellness code, yo les pregunto a los dos, ¿qué piensan, chicos? Pues, Rosemary, ¿quieres empezar tú? Adelante. Ok, pues yo pienso que sí, que para las personas sobre todo esquematizadas como nosotros, el fluir así de que caloloco no nos va tan bien. Entonces, me gusta más tu idea de fluir con un plan estratégico. Dime cuándo, dónde y por qué vamos a fluir y yo fluyo. ¿Pero es con pareja o es personal? No, es personal, con todo, con todo. No, porque usted dice dime cuándo, porque yo no tengo que esperar a que nadie me diga. No, 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 es un decir, es como que, ok, vamos a fluir con el viaje, vamos a fluir con el trabajo, o sea, pero dime cuál es el plan que vamos a fluir y yo me fluyo con lo que pase, pero teniendo como un orden y un norte. Es lo que a mí me funciona. Yo en los viajes, poniéndole el ejemplo súper banal de un viaje, yo he aprendido a fluir de esa forma, pero también teniendo como una especie de orden, como tú dices, como de plan estratégico. Como una idea, o sea, por ejemplo, es un buen ejemplo que tú has mencionado, el tema de los viajes. Cuando tú te vas de viaje, normalmente tú te vas con un presupuesto y con una idea de lo que tú vas a gastar. Entonces, tú puedes fluir y donde te encuentre el día tú almuerzas, pero también tú te mereces esa experiencia de cenar en un lugar ya más elegante o visitar algún sitio cultural. Y para eso, si tú te la pasas fluyendo todos los días, tú te puedes quedar sin dinero en los primeros dos días del viaje. Entonces, fluya, pero con sabiduría. Así es. Y hasta aquí, el Wellness Club de hoy. Una cosa es lo que nos dice el diccionario normal y otra es lo que nos dice el aruz dominicano. Hoy en nuestro diccionario dominicano hablaremos de palabras dominicanas que empiezan con T. Vamos a iniciar con Titiri Mundati. ¡Titiri Mundati! ¡Tan, tan! Esta palabra se utiliza para referirse a todo el mundo o muchísimas personas juntas. Por ejemplo, fui a la reunión, ahí estaba Titiri Mundachi. Mundachi. Mundati. Mundati. También pueden ver la palabra molote como referencia de Titiri Mundati. Ajá, un molote. Es así. Sí. Por producción. Sí, molote es también Titiri Mundati, un molote de gente. Titiri Mundati. Otra palabra dominicana con T es tigre. Muchacho joven, hábil, audaz, pero también un poco serio y de poca confianza. Mi hijo, no te juntes con Carlos, que ese es un tigre. Y tú sabes que cuando la mamá dice eso, tienes razón después. No me gusta fulana. Ay, Dios mío. Tarde o temprano, la madre lo sabe, la madre lo vio, la madre vio él. Tú crees que tú eres tigre. Ay, Dios mío. Había una cosa del descubrimiento de América. ¿De Colón? ¿Cuál es tu versión? Ay, gracias a Dios, tengo otra cuerda. Ah, ese muchacho con el que tú andas, no es bueno. Seguimos con Totau. Quedao, pasado. Totau, esa palabra viene de la expresión, se le tostó la cabeza con el sol. Tú si estás totao, no saliste con la chica. También viene de las personas que ingieren, pues mucha... Droga. 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 Sí, eso pasa también con eso, ¿no? Tú sabes que yo he escuchado. Ajá. ¿Qué has escuchado? Yo sé de gente que se quedó tostado. Ah, sí. Hemos entrevistado personas tostadas aquí. Muy de las que son tostadas. Ay, 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 ay. Quemadas ya. Aquí está la tostadora realmente. Así es. Seguimos con Tolete. Tolete es un hombre muy valiente, pero también llaman así al miembro viril. Yo soy un tolete de hombre. No sabía que venía de ahí. No, yo tampoco. Creo que producción tiene en la mente como un poquito susita, porque yo jamás en mi vida había asociado una cosa con la otra. Ahora bien, se usa de manera despectiva. Qué tolete. ¿Cómo tú haces eso? Qué tolete. No, no he usado eso. Ah, pues tiene que variarlo, mi amor. Yo creo que es tolete de tolete. ¿Qué tolete? Qué tolete de hombre. No, no, qué tolete. Así es tú, Ale. Qué tolete, Ale. Un tolete, mi hombre, claro. ¿Tolete? ¿Qué pasa, mi madre? Seguimos con tufo. Mal olor. Y yo tolete. Ajá. Mal olor el tufo, que da luego de beber mucho alcohol. También. Conozco muchas personas que han llegado aquí con tufo. ¿Qué? También este programa. ¿Me vas a hablar? Habla. De alcohol, de alcohol. De alcohol. Tenemos que hablarlo fuera del aire. Una cosa, discúlpame. Tu contacto. Quiero decir que el tufo también es parecido a un olor como aníspero. La gente que bebió mucho huele a aníspero. Pero empiecen a practicar. Dato querido. Cuando alguien tenga un tufo, darse cuenta y diga, ¿tú sabes qué? Pero el tufo no da la misma noche que se bebe. El tufo da al otro. Al día siguiente. Porque eso es un olor que se sirve del estómago. No, no. No, tampoco así. Real, ese alcohol se está disolviendo con el jugo gástrico. Entonces, eso emana como un vapor. Tenemos aquí hoy a la doctora. Un truco también para quitar el tufo es usted meterse periódico en la boca. O si no, un pan de agua. El pan de agua absorbe. Mastique pan. Periódico en la boca. Sí, inténtalo. Y de paso se muere. Dios mío. Se quita el tufo y se muere. Tú tú un pote, tú tú un pote, tú tú un pote. Me gusta tu... Me gusta tu... Persona con muy buena posición económica. La palabra proviene de Totem Pole. Totem, grupo de familia, pole, poste. Eran postes tallados y pintados por aborígenes en Canadá y al norte de USA. Las tallas simbolizan antepasados, creencias culturales que relatan leyendas familiares, linajes de clanes o eventos notables. Se llamaban Totem Pole a las personas que heredaban grandes riquezas y se creían élites o superiores a la gente común. En inglés, the lowest man in the totem pole se refiere a la persona que está debajo, en el puesto más bajo de una jerarquía. Juan Bosch, político, escritor, cuentista dominicano, utilizó este término en tutumpotes e hijos de machepa para diferenciar a la oligarquía y a las personas pobres. De ahí proviene esta palabra tan usada por los dominicanos. Sí, yo he escuchado mucho la palabra tutumpote. Es un tutumpote. Es un tutumpote, sí. Por último, tenemos la palabra tumbar. Dar un tumbe, robar, arrebatar, estafar, o sea, tumbar. Tumbar, así es, tumbar. Me tumbaste, me tumbaste. Pero si tú lo piensas, cierren los ojos y oigan la palabra simple como es, tumbar. Tumbar, tumbar. ¿A dónde vamos con esto? Chamana. Está como, está indígena, está, eso es lo mismo que calabozo, palabras raras, tumbar. Lo mismo que sobaco. Sobaco. Cicote. Eso es loco, no podemos negar que tenemos raíces indígenas. Calacote. Calacote es un cantante. Yo sé que sí, pero es una palabra que suena muy clara. ¿Otra palabra? Cota. Ajá. Cota. Que cabe destacar, que tenía un t-shirt nuevo puesto el sábado, mi amor, y las pelusitas que botaba. Cota, te crearon. Asco. Parecía como que era Cota, era la pelusa del t-shirt. Es una idea para una obra de teatro. Cota. No. Cota, un musical muy sucio. No, 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 oye. Puede ser un musical como indígena, como taíno. Nada está chulo. Cota. Tumba. Mamma mía. Calabozo. Tiburoncín. Psico. Señores, hasta aquí ya este trance astral que tuvo Graciela. Lo que viene por ahí es... No son mis raíces. Vamos al colmado de la noticia. No te vayas, que seguimos con más de Bando Pueblo. No te vayas, que seguimos con más de Bando.